En 10 días cierra el concurso de fotografía del IX Festival Internacional de la Imagen 2019. El concurso tiene como idea general reconocer, estimular y difundir el trabajo fotográfico en los más diversos géneros de la imagen, realizado por creadores, fotógrafos y artistas nacionales y extranjeros. Además del concurso que cierra el 15 de febrero próximo, la premiación se dará en el contexto del propio festival que será en mayo allá en Pachuca, Hidalgo, y tiene al populismo como eje temático. Debo apuntar que en lo personal es un orgullo ser parte de la comunidad que apoyó a este festival internacional, desde su nacimiento en 2011, cuando coadyuvamos para darlo a conocer desde su primer convocatoria a nivel nacional, ya desde entonces con la querida Lorena Campbell, fotógrafa, editora y actual directora del festival. El Fini es un encuentro multidisciplinario que busca expandir la imagen, difundir el trabajo de diferentes autores consolidados y promover también el talento de los fotógrafos emergentes. Y la ciudad de Pachuca es en ese contexto, una sede muy amable, porque se trata de una pequeña urbe, compacta y segura para todos. Además, la amabilidad de su gente es notable y ni qué decir de los originales pastes que rondan por toda la ciudad. A lo largo de todos estos años, el Fini siempre ha sido un espacio de reflexión y debate en torno a la imagen, su estética y el valor de las propuestas en sus diversos géneros y aplicaciones. Entre los principales fotógrafos del extranjero que han participado en ediciones anteriores se encuentran Oliviero Toscani y Nicola Lorusso, de Italia, Mary Ellen Marky y Stephanie Sinclair, de Estados Unidos, Fortunato D'Amico y Michel Semeniaco, de Francia, Carlos Gaviria, de Colombia, Marcus Bleasdale, de Inglaterra, y Cristina García Rodero, de España, entre muchos otros. Además, en cada edición del Fini se ha otorgado un reconocimiento a fotógrafos mexicanos como Maya Goded, Francisco Matarrosas y Alfredo de Stefano entre varios. Colegas más, Hungría es el país invitado de este año. Por ello viene Adam Maguiar, de origen húngaro para que conozcan su trabajo, vale mucho la pena. Otro invitado para esta edición es el fotógrafo argentino Marco López quien domina lo popular en su trabajo cotidiano y para muestra un botón. La imagen de esta columna es de su autoría. Y. Es una maravilla. Como ven el festival cuenta con la participación de enormes talentos nacionales e internacionales y siempre está armado. Con un programa académico muy robusto, que lleva la fotografía a cada rincón del estado a través de la infraestructura. De la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su principal patrocinador y sede de las exposiciones y conferencias del Fini, la convocatoria de este año está dirigida a estudiantes de fotografía y profesionales de la lente en los diversos géneros relativos. Los trabajos. Serán calificadas por un jurado integrado año con año por profesionales con el más amplio reconocimiento internacional. Los trabajos sometidos. A concurso. Deben haberse realizado en los últimos cinco años como máximo. Y atención queridos colegas, cada ganador registrado en. La esfera profesional se llevará a 85.000 pesos en cualquiera de las cuatro opciones antes mencionadas, claro en caso de. Obtener el primer lugar de su categoría. Y hay buenos premios también, para el segundo y tercero lugares en cada. Estrato seleccionado. Y créanme, pocos premios en este país son tan generosos con sus galardonados. Así que no lo piensen. Y acudan ya a la página del Fini en. https2.barras www.wae.edu.mx barra Fini barra y asómense a la convocatoria del concurso de 2019, para. Los estudiantes que participen en su categoría, los premios arrancan en 42.400 pesos y todos los ganadores se. Llevan premio económico. Adicionalmente si son finalistas o ganan y viven en Tijuana o Tapachula, tendrán resuelta su estancia en Pachuca a cargo del festival. Cabe mencionar que el fin y de este año tiene como eje temático el populismo. Por lo tanto, las obras inscritas deben reflejar este concepto desde la perspectiva política o socioeconómica y deben mostrar o aludir especialmente a la equidad social, y desde el punto de vista cultural, que resalten las tradiciones o manifestaciones artísticas de un pueblo o comunidad. No es fácil definir con exactitud el concepto de populismo pero según la Real Academia esto es tendencia política que pretende atraerse a las clases populares, ya ustedes sabrán que envían o que no. El mail directo para cualquier duda es concursofinia.edu.max La exposición de finalistas y ganadores será inaugurada en Pachuca el 4 de mayo de este año y el fin y se hará cargo del montaje e impresión de la obra. Así que ya lo saben, no hay pretexto alguno para quedarse fuera de este enorme concurso. Literatura en la mira, el fin del fotoperiodismo, cultura en la mira, ojo por ojo y el mundo acabará ciego, Mahatma Gandhi, cultura en la mira. Es la nada, se acabó. ¡Suscríbete al canal!